Te quiero contar esta historia porque es increíble. Ella es Liliana. Ella falleció el día de su luna de miel en Austria. Su marido no falleció, pero el mismo día falleció su perro acá en Argentina. Este hocico está así como dañado porque dicen que trae buena suerte si lo tocas. El tema es que su familia armó esta escultura acá en Argentina con su perro y dicen que hay una persona, un hombre, que le pone flores. La gente acá del cementerio quiso frenarlo para preguntarle y dicen que desaparece. Muchos también comentan que quizás era su amante. Esa es la historia de Liliana Crociati. Acá hay otra historia. Bueno, este hombre falleció primero que su mujer. Y te lo cuento así porque en realidad Tiburcia, que es la mujer, creó este mausoleo y pidió estar de espaldas a su marido porque casi durante 20 años, mira, ahí está ella de espaldas a su marido. Durante casi 20 años estuvieron peleados porque ella, dice él, que le utilizaba todo el dinero. Y así es como es el mausoleo. Ella de espaldas a su marido.